¿Creen que las personas tenemos superpoderes? Lo que es seguro es que hay algo mucho más fuerte que cualquier superpoder y que todos los niños tienen su propio Modo Kids Porque el Modo Kids nos impulsa a dar lo mejor de nosotros Siendo tal como somos Ese es el poder del Modo Kids Y está dentro de ti ¿Lo activamos juntos? ¡Gracias!